Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 11 de enero celebramos a San Teodosio. A continuación te compartimos algunos detalles sobre su vida. Teodosio nació en el año 423 en un pequeño pueblo de Cappadocia. Era de padres ricos, nobles y cristianos. De joven se sintió inspirado a visitar los lugares santos. En el camino quiso ver a San Simeón Estilita y consultarle sobre el tipo de vida que debía seguir. Simeón lo distinguió entre la multitud de peregrinos y llamándolo por su nombre. Teodosio, hombre de Dios, le dijo, Bienvenido. Lo hizo montar en la columna alta que le servía de residencia. Lo bendijo y le dijo que sería el padre de un gran pueblo de monjes. Después de su peregrinación, Teodosio se estableció en Tierra Santa. Buscó la soledad en una alta montaña, donde vivió en oración, ayuno y penitencia, escondiéndose en una gruta, donde era tradición que los reyes magos habían dormido a su regreso de Belén. La brillantez de su virtud le trajo muchos discípulos. Primero recibió un número muy pequeño, pero pronto su caridad le hizo aceptar todos los sujetos de buena voluntad. Para hacerle siempre presente el pensamiento de la muerte, les hizo cavar un sepulcro. Luego, de pie en medio de ellos, les dijo con una sonrisa, Aquí está listo el lugar del descanso. ¿Quién nos lo dedicará? Un sacerdote llamado Basil se arrodilló. Por favor, bendígame, padre, seré yo. El servicio fúnebre fue leído durante cuarenta días, y el cuadragésimo día, sin fiebre, dolor ni agonía, Basilio se durmió del último sueño. Teodosio, por consejo del cielo, hizo construir un monasterio tan vasto que parecía una ciudad. Además de los edificios reservados a los monjes, había grandes establecimientos para todos los oficios, y varios hospitales para las multitudes de inválidos y enfermos. El recinto de este monasterio contenía por lo menos cuatro iglesias. Entonces, Dios recompensó la inmensa caridad de su siervo. Muchos milagros hicieron célebre a la pequeña comunidad, y fue aumentando sus discípulos, hallándose entonces en la necesidad de construir un monasterio, en el que llegó a haber mil monjes. Alguna vez, cuando estaban por agotarse las provisiones, los hermanos comenzaron a susurrar, y Teodosio les dijo, Confíen, Dios no se olvidará de nosotros. Pronto llegaron mulas cargadas de comida. Nuestro santo tuvo una estrecha amistad con San Sabas, y después de una vida ejemplar, llena de méritos, murió en paz el 11 de octubre de 529, a los 106 años de edad. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja. Así que no olvides suscribirte a este canal, y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue, Despertar con Dios. Gracias. 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 Gracias.